los frijoles estaban calentando llamaron muchachas llamaron hasta los pupusas no se desesperen lo mismo ahorita no creo que dejen avanzar ahorita no le dejan avanzar las que van saliendo van a ir yendo y ahí va la cosa ya va agarrando color miren 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 como se mira esto es chulada esto es chulada y eso es chulada y eso es chulada Y Henry también, la familia de los piñalas, y la Elsa también. Que lujo, cómo está quedando esto. ¿La que es ricura, Rudi? Esta es chulada. Es que así se sientan a comer las pupusas. Ya lo llenó. Ya que le llenó la tripa a uno. Dice que no se quiere animar. Por eso está estudiando para no hacer pupusas. Se está caendo todo morro. Yo creo que es el teta. O puede ser un pollo o algo ahí. ¿Horchata? ¿Horchata? ¿Horchata, ah? ¿Horchata de morro? No, también te la trajo. Es salvadoreña. ¿Tiene morro? Sí, tiene. ¿Tiene morro? Ah, bueno. Fíjense que en Guatemala... Me estaba contando... ¿Tiene también? Me estaba contando mi hermana que allá le dieron un jugo. Un fresco de morro. Dice que nunca lo habían probado. Todo le reencanto eso. Cuando me la termine la quiero tomar. Ah, bueno. Fíjense, regálame un poquito. ¿Tiene calabaza? ¿Tiene? ¿Semilla de calabaza, ah? No. ¿Tiene cacahuate? Ah, bueno. Es especial. Trae semilla de morro, cacahuate, manía. Es que estas son diferentes. ¿Para el asma? Ajá. ¿Es malo o bueno? Dicen que es malo el cacahuate. Oh. ¿Qué? Bueno, ya empezaron a salir. Qué rica. Esta es la verdadera horchata salvadoreña. Esta es rica. Esta es rica. Miren cómo se mira. Miren cómo se mira. Ah. Camila. Venga por acá Camila. ¿Ya te empezó a salir? Ya. Ya. Bueno, bueno. Ya entrele. Sí, porque ya cuando venga la demás gente. Al ataque dijo la tortuga de Artañán. Cuando venga la más gente se han que comer otra vez. Pues ya por el otro lado. ¿Por el otro lado? Por el otro lado. Por el otro lado. Por el otro lado. ¿No? Nuestra. Oh no. ¿Dónde? No. Maire, mi padre. Ese ahí está, miren bien. Cate, hace que no hay. Esta está buena, está buena. y y y y y Vámosle, vámosle ¿Quién le pegó la mordida allá? ¿Quién va a ser el primero que va a morder? ¿Qué? ¡La morder! El primero, el número uno El que va a pegar la primer mordida, la pupusa ¿Qué? ¡Qué caliente! Calientitas, son ricas, calientitas Ya frías ya, no, me gustan calientes, calientes Bien, hombre Ya la que entra, ya la está probando ¿Está bien? ¿Está bien? Ok Vamos a ello, vamos a ello ¡Ah, qué barba idea! Camila le dije ¿Quiere repollo? ¿Quiere comenzar? Esto es lo que le ponen arriba ¿Quiere comenzar? Una salsita ¿Sí o no? Papi ¿Esta es salsa de... Sí Esta no está picante ¿Va a mí? Ok No, no pica ¿Sí? Este está perfecto Este está, está bonito ¿Están buenas? Talidad Sí, capaz Que así son sabrosas Calientitas Recién sacadas Va a haber que abrir la puerta ya, quizás Pero ya está esta puerta abierta aquí a 10 Cuidado que se escucha el timbre Ya van, ya vienen más Ya sale otra tandada Lo bueno que son los más chuchitos que vinieron primero No, pues ya vamos a salir Ella va a salir del apuro, le digo Ya después se la va a llevar más calmadita Deme una, deme dos Estas están pesadas Ya después pesadas Ya está Así le digo yo que En vez de la gente se llevan cuatro Se vuelven a repetir otra vez Y en vez de se llevan para llevar Le digo yo Que arba llevar para llevar, le digo Ajá, le digo Que coman Las ideas quieren que coman aquí Aquí Esa me voy a comer yo Ah ya, en cualquier mesa Bueno Estas son las mías Estas son las mías Miren Nelly Va a haber que sacar el chismón El chismón está picantillo Buenas tardes Ok, yo te lo voy a traer Si quieres Bueno Estas son las mías Estas son las mías Estas las vamos a probar Vamos a probarlas Vamos a ver Vamos a ver Este pedacito Que delicia Que delicia Que delicia Que delicia Que delicia Miren Miren que rico 10.000 pesos 10.000 pesos 10.000 pesos 10.000 pesos 5.000 pesos 5.000 pesos Ahí, capaz Riquísima Está muy caliente ¿Cómo se llamaba la carne que tenía Vinicius? ¿Cómo se llamaba? ¿Chimichurri? ¡Chimichurri! ¿Chimichurri se llamaba? ¿Chimichurri de la salsa? No Ah, pues yo no sé qué Porque la llana es la que me dejó a mí Yo nunca había oído No, la carne Le decía ¡Chimichurri! Ay, me dejó no No, la carne Lo siento mucho mis amigos Pero tú me quieres agarrar otra Qué delicia Sí, porque está muy espesa Y está muy espesa Y está muy espesa No, así es que sí No, aquí entra el baño Muy rico Esto está sabroso Y con esta salsita Miren También estoy usando esta salsa Que está bastante fuerte Así está Muy rica No Está muy rica No ¡Suscríbete!